Hola chicos, hoy os quiero hablar sobre un tema muy importante en mi vida y en la vida de otras personas Posiblemente ya saben que Alevanova se va a casar pronto con un chico Y he visto que muchas personas en los comentarios la felicitan por este hecho Pero otros no están contentos porque por el hecho del candidato que ella ha preferido Y yo también he hecho bastantes conclusiones a base de este video y de los comentarios que he leído Y lo que pasa es que yo también iba a casarme, iba a tener un novio Ya saben que yo he hecho videos buscando un novio, pidiendo que por favor se postulen Sigue abierta esta opción, o sea yo sigo buscando Sigo pidiendo a los chicos que rellenan la encuesta para poder ya por fin tener a un candidato perfecto Obviamente el único requisito que yo siempre pedía es que me acepten Porque ya saben que ya se me está pasando el arroz, que yo no me hago más joven Con los años que pasan ya se entiende En total mis oportunidades de poder conocer a un hombre y crear una feliz relación Disminuyen con cada día que pasan Pues yo no me vuelvo más joven chicos Y los muchachos de 60 años en todo su esplendor y florecimiento Se fijan en mi cada vez menos lo noto Se me está agotando el tiempo Tengo que combatir mi soledad cuanto antes hasta que no sea demasiado tarde Pero todo cambió desde que vi ese video de Alevanova y de su chico perfecto para ella Resulta que es un muchacho bastante joven O sea es más o menos de su edad Lo cual es muy frugunzoso Porque ella entonces discrimina a los hombres de 60 o 70 años Resulta que es así El chico obviamente tiene algo de dinero Está claro O sea no es alguien que sale de un barrio muy pobre También eso me parece muy vergonzoso Ofensivo para los suscriptores suyos Con recursos más bajos Y también quieren casarse con ella O sea porque lo elige a él y no a ellos También estoy completamente de acuerdo con los chicos escandalizados Por el tema del dinero en esta pareja Es decir ¿Por qué es necesario comprar un anillo de diamantes para una boda? Si es suficiente con una anilla Alguna lata de Coca-Cola por ejemplo Resulta que el amor ahora cuesta diamantes Y para qué ir a un sitio lujoso en las montañas Si es suficiente con un bar local ¿verdad? O ni siquiera eso En casa se puede hablar con tranquilidad ¿Para qué salir? En general el mismo hecho de que ella se elige a un novio como este A mí me parece un disparate Por la falta de respeto que ella hace a toda la comunidad Los suscriptores que tiene Yo no quiero ser así Y quiero ahora mismo aclarar todas las dudas que hay Sobre el tema de un posible novio o marido para mí En primer lugar Si eres un millonario Ni siquiera se te ocurra escribirme Yo no quiero a hombres ricos Y que me regalen una vida cómoda, confortable Y con todas las cosas que yo necesite Eso a mí no me interesa Si tú eres guapo Joven Atractivo Bueno Tampoco me interesa Porque yo no quiero a discriminar a la gente Que no cumple con esa descripción De hecho para mí el perfecto candidato Sería el hombre más feo Pobre Y sobre todo tacaño Cuanto más tacaño mejor Entonces recuerda Si eres un millonario generoso Que quiere invertir en mí y gastar Olvídate O sea no me escribes No pienses en eso Porque nunca te voy a responder ¿Vale? Yo creo que ya lo he aclarado bastante Yo no quiero discriminar Y ofender No quiero seguir las pautas de Alevanoa Para mí lo más importante Son los estados de ánimo De mi preciosa comunidad Nada más Y también lo más importante Es que mis preciosos Maravillosos Y queridos sponsors Que me patrocinan en YouTube Facebook Y Patreon Estén bien contentos Porque gracias a ellos Salen mis vídeos Humorísticos Sarcásticos Satíricos Y de entretenimiento Y también educativos algunos Muchísimas gracias a ellos Espero que hayan capturado bien Todos mi sarcasmo Esta vez Os mando muchos besos Abrazos Y paca paca Que es Chao chao Gracias a ellos Gracias a ellos Gracias a ellos